El Espíritu Santo Cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! ¡Era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y le mostraron el lugar. Entonces, cortó en un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, ¡Tomarlo! Y él se dio la mano y lo tomó. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quiero pedirle a la pastora y a la mano que eres, que por favor me presenten en oración. Padre, en nombre de Dios, delante de Dios, Señor, que estamos aquí. ¡Aleluya! 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 Gracias a todos! Gracias, te vamos a darlesได้os. Gracias a todos. Independiente. Amén. Gracias a todos. Como ustedes estén, hermanos. Gloria a Dios. Díganme conmigo. Yo soy una hacha. Yo soy una hacha. ¡Acと思います! ¡AcStart! Y bien relajada al pan. ¡Y bien relajada al pan! Vamos a hacer algo. Yo soy una hacha. ¡Ac late! afilada y viene la gata para que usted se vaya adaptando al tema del mensaje para que tenga una estructura para que usted más o menos ya sepa de qué vamos a hablar y que después usted en esa recuerda en su casa que usted dijo eso en conjunto con todos los demás todos saben aquí lo que es un hacha si saben, pero por si acaso, por si acaso alguien lo sabe, yo traje esto así tienen un hacha, entonces usted ve que el hacha tiene dos partes tiene el palo y tiene la parte de la herramienta, ¿no? de hierro, la afilada ok, estamos ahí a mí desde muy pequeña, ya le hablaba de mi mamá, mi mamá la creó un pastor y gracias le doy al Señor porque estaba en los planes de que este pastor creara a mi mamá y entonces que yo viniera a ser un hombre cristiano y que yo estuviera aquí hoy entonces, en la escuela bíblica, me encanta cuando hablan de historia bíblica porque yo fui parte de la historia bíblica cuando era pequeña y entonces, sobre todo, mi historia preferida de la Biblia pero yo tenía muchas historias preferidas, las sigo teniendo David Goliath, ¿a quién no le gusta David Goliath? que creo que las estadísticas dicen que es uno de los pasajes de la Biblia de donde más se predica Sansón, me encantaba Sansón y po, y po, y po, Sansón lo derribó por favor, ¿dónde están los niños de la iglesia? que me ayuden todas esas historias, pero esa historia en particular de esta hacha a mí me intrigaba, pastora y me sigue estrellando y yo, tú sabes por qué, me conectaba mucho con eso porque yo soy, yo soy dominicana, si no te has dado cuenta yo soy de un campo, nací en Santiago, pero mi papá era militar y entonces en eso estaban trasladando a mi papá y me trasladaron a Salcedo yo creo que es gente de Salcedo pero yo no fui de Salcedo, tú sabes, yo fui a un campo de Salcedo entonces yo me quedé en el campo y yo digo esto de broma, porque yo sé que el señor no hace errores pero yo creo que a mi papá lo pusieron en el país equivocado porque a mi papá es dominicano, pero le gustan mucho los sombreros le gusta mucho la música mexicana y tú sabes, yo me creí en música mexicana caballos de paso fino y me tenía en el campo entonces para mí un hacha no era nada extraño no era nada inusual tú sabes, el hacha la usábamos para cortar leña bueno, debo decir, la usaba porque yo nunca la toqué realmente, nunca la toqué pero no sé, tú sabes, el hacha es usualmente usada para cortar leña entonces, tú sabes yo decía, señor, pero yo no me... tú sabes, Elisado hizo tantos milagros hizo el doble de ese tú sabes entonces, hizo el doble de quien él tomó el lugar ¿no? de su maestro, de quien aprendió yo decía, señor, tú sabes, ¿en qué me encaja esta hacha? o sea, porque para mí era tan usual un hacha y yo decía, bueno, ¿por qué la estudia de un hacha? ¿por qué tiene que poner en la Biblia y registrar este milagro del hacha? tú sabes, porque aunque tú dices, wow, pero hacer flotar un viejo fuerte es un milagro, o sea, nadie puede hacer eso pero a pesar de todo, yo decía no sé, Elisado, tú sabes, convirtió agua amarga en agua buena para tomar Elisado llamó al oso que viniera y destruyera a los muchachos que no estaban burlándose porque él era cargo hermano, cuidado con los cargos, Dios los ama Dios los ama entonces, y yo decía, no sé, señor, no entiendo esto es como un hombre pequeño, ¿verdad? pero yo entiendo, yo entiendo y yo te quiero compartir, quiero compartir contigo tú sabes la revelación que el Señor me ha dado de esta historia que no ha dado tanto a mi vida y tú no compartes algo, ¿verdad? como, sobre todo, las damas ah, mira, este cabo especial, está ahí, ¿verdad? ¿verdad? queremos compartir cosas así mira, que yo usé esta crema y mi método me resultó tienes un dolor mira, esta pastilla mi mamá nos mira, tómate esta pastilla y esta pastilla mami, pero esta pastilla no es para eso no, mira, que le sirve a volar o sea, entonces queremos nosotros compartir entonces yo quiero compartir yo quiero compartir la revelación que el Señor me ha dado de esta historia y cuando yo me pongo a mirar a Liceo lo primero que yo veo es un hombre determinado un hombre así como que en sus cuatro partes como, ¿verdad? firme porque Liceo tiene una determinación desde el principio desde que Lías y no tú sabes, si tú me quieres ver al final yo te puedo decir de dónde estoy hablando porque quizás por el tiempo no te puedo dar todas las citas que vamos a ir mencionando o quizás alguna se me escapa pero créeme créeme lo que te voy a decir está en la palabra y no me lo estoy inventando pero si volvemos unos capítulos atrás cuando Lías llamó a Liceo y le puso el manto Liceo ya como que sabía, pastora usted sabe eso fue como que no fue como que espérate será a mí y tú estás seguro seré yo el hombre ideal no, 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 no Liceo lo que tuve déjame ir a mi casa yo mato uno de tus bueyes ¿sabes? y entonces le doy a mi vecino y a mis familiares y yo voy contigo porque ya Liceo ya como que Liceo sabía que este llamado él no tenía tenía como una determinación tenía como una seguridad y él tenía un deseo y él sabía para dónde iba y a qué iba y por qué iba y entonces yo veo esto y Liceo yo digo no nos parecemos mucho a él no, yo no me parezco mucho a Liceo porque si a mí viene y me dice ay yo mira, mira y mis hijos ay mi mamá y mi papá mira y la tía que está enferma yo no puedo irme así simplemente pero Liceo no dijo nada de eso Liceo ya estaba preparado Liceo ya estaba preparado Liceo ya tenía una determinación desde el principio porque tú sabes qué para mí yo digo para mí yo creo que Liceo sabía ya que él iba a ser el sucesor de este profeta Elías y entonces yo digo ¿a quién más se parece Liceo? Liceo se parece mucho a Jacob y me encantaba con la hermana y yo digo sí señor tú estás confirmando el mensaje porque tú ves a Jacob también que tiene una determinación y si lo puedes buscar en Génesis 32 por ahí en la historia Génesis 30 por ahí que tú sabes que Jacob y Saúl eran mellizos y que Jacob le robó la primogenitura a Esaúl y tú sabes no me puedo meter mucho en esto porque yo quiero predicar hoy y entonces ya después de los años Jacob dijo yo quiero volver a donde está mi hermano pero este hombre me odia este hombre me debe de odiar porque imagínate o sea yo le insulté la primogenitura y le quité esta bendición ya sabes y entonces dijo Jacob pero espérate yo no puedo presentarme así donde mi hermano yo no puedo tú sabes ir a enfrentar a mi enemigo porque eran enemigos pensaba corto la vida porque el pasado en el pasado lo tormentaba y él dijo espérate espérate un momento yo tengo primero que buscar la llenura del Espíritu Santo yo tengo que buscar la bendición de Dios para enfrentarme a mi hermano que me debió odiar que me va a matar cuando me vuelva a ver entonces él muy sabiamente le dijo mira a su esposa y a su cabrito y a su siervo allá del Señor de adelante y yo no voy a quedar atrás a veces a veces debemos desconectar de algunas personas para tú poder buscar tu visión para tú poder buscar esa unción y ese sello y eso que tú necesitas para enfrentar algo que está allá adelante y que tú sabes que ya tú te vas a enfrentar con eso y que tú no puedas así como así como después yo como mira yo voy a ir porque sí porque bueno quizá mi hermano ya me perdoné y yo pues a tantos años que esto debe haber triunfo no, no, no Jacob dijo yo primero me lleno de la llenura del Espíritu Santo me lleno de la llenura me lleno de la unción del Señor pero tú sabes algo y yo veo a Jacob y yo digo pero yo no sería solo que yo haría diría bueno Señor tú me perdonaste mira cura ya mi hermano le mando no sé una carta ni me largo y yo me devuelvo y yo me devuelvo y yo digo no, este hombre me va a matar este hombre cuando me vea me mata porque lo que yo hice no fue algo no es un chiste y tú sabes qué nosotros a veces sabemos eso nosotros no sabemos que hay una bendición más allá porque él no sabía que su hermano lo había perdonado no vemos que hay una bendición más allá nos quedamos estables aquí nos paramos aquí nos seguimos nos volvemos porque no sabemos que más allá hay una bendición para nosotros como la luz de los carros de noche que nada más te alumbran hasta cierto punto tú sabes para que tú más o menos vayas viendo ese pateo de la carretera y si tú vas más allá tú no ves más allá si el carro no se sigue moviendo tú no ves más allá porque cuando tú no tienes visión y tú no sabes que Dios te va a dar una bendición más adelante tú no sigues tú te quieres hacer bien y tú dices bueno hasta aquí hasta aquí me lo doy señor aquí me quedo o si no volvamos para atrás pero Jacob tenía una determinación también como Eliseo tú sabes te estoy dando como para que veas el contraste entre estos dos hombres y así podemos mencionar mucha gente en la Biblia pero me gusta estos dos hombres a mí determinados que quisieron buscar la bendición porque mira que Eliseo pastora mire Eliseo no solo ve que le dijo a Elías cuando cuando los profetas le dijeron ahí mira tú no sabes que ya ese hombre se te lo van a quitar ¿qué es lo que tú tanto atarras de ya deja tranquilo hoy te lo van a quitar ya Eliseo sabía Eliseo sabía que era desayado yo lo sé y cada vez que Elías le decía Eliseo quédate aquí no, 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 no vive yo ahí en tu alma que yo aquí no me quedo yo me voy y yo porque yo también quiero predicar porque no me puedo meter mucho en esto pero estos lugares el Jericó el Guir representan tú sabes niveles espirituales en tu vida y Eliseo decidió con esta determinación que tenía yo no me voy a quedar en ese nivel espiritual yo voy a seguir más allá tú sabes y me gustaría que te voy a ir a todos a quedar en celebrar el cuarto aniversario vamos por el 5 y por el 6 y por el 7 y por el 10 y por el 20 y vamos a seguir de bendición en bendición y entonces Eliseo se en el esperado que bueno pastora que aquí tiene gente que es muy pegada de diente que usted dice yo voy para allá y dice yo vuelvo a la pastora y a lo mejor uno dice siempre me he pegado a la pastora pero no estaba donde estaba la bendición entonces ¿está sabía donde estaba la bendición? vuelve el líder le dice Cristo ya quédate aquí no, no yo no voy a ver tu alma el hombre tu vaya yo voy me voy a poner la ruta y a lo de mí no le acuerda pastora sí porque porque él sabía donde estaba la bendición pero no, no, no para qué ¿de dónde está la mujer? porque como yo he vivido con ella y he visto su vivir y si de donde ella viene hay esto que ella tiene yo quiero y yo para allá lo voy yo aquí no me quedo entonces Eliseo tenía esa determinación y Eliseo dijo mira yo sé que yo soy el que me va a coger el lugar de este hombre o sea, menos fueron unos 10 años se dice que Eliseo duró con Elías aprendiendo siendo su siervo su aprendiz su alumno lo que tú le quieras llamar quizás tú estás aquí hoy quizás tienes 2 o 3 años y quizás tú no estás haciendo nada todavía quizás tú dices pero yo lo hago mejor que ella yo lo hago mejor que aquel y qué pasa que a mí no me llega a mi tiempo Eliseo duró unos 10 años y no te estoy diciendo con esto que siempre tienes que esperar porque el Señor trabaja en diferente forma con diferente gente por ejemplo a Pablo lo puso a trabajar así rápido ¿sabes? pero a Eliseo le tuvo que llegar su tiempo y si tú piensas en esa noche que tú estás siendo sombra de otra persona que tú lo puedas hacer mejor no sé preguntarle a Dios quizás estás todavía en un proceso de preparación como estuvo Eliseo pero yo te aseguro que Eliseo aprendió cada minuto cada hora cada instante que él anduvo con ese hombre que él decía porque el próximo no soy yo el próximo voy a ser yo y tú sabes y cuando a mí me toque esta responsabilidad tan grande yo no voy a ir ahí como que aquí estoy yo yo aprendí de líneas y él fue mi maestro y yo estoy preparado no, no, no él no fue tonto mira tú sabes lo que él dijo él no dijo ni siquiera cuando le preguntó ¿qué tú quieres que te haga? ¿qué tú quieres? él no dijo que yo tenga por lo menos un poquito de lo que tú tienes que yo sea la mitad de lo que tú tienes que el Señor me dé la sabiduría y la unción y me ayude a hacer la mitad de los milagros que tú has hecho no, Eliseo no fue tú yo no voy a ser tonta tampoco amén ¿ah? el Eliseo dijo yo quiero una doble porción de lo que tú tienes de ese espíritu de ese sello de eso que te ha llevado al nivel espiritual donde vas a ser arrebatado por un carro de fuego aleluya quiero ser hermanos de la atención la quiero ser quiero ser la atención amén pero hay 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 precios que hay que pagar amén gloria a Dios y créanme que yo estoy un poquito de eso ¿ha escuchado esta canción de gráfico o no? una doble porción buscaba una doble porción halló Eliseo logró ser lleno del espíritu de Dios me gustaba mucho la alabanza como estaba pequeña ¿no estamos diciendo que me va a hablar de Italia? bueno entonces ya te dije un poquito de Eliseo porque yo quiero predicarte ahora ¿sabes? y este hombre Eliseo me llama esta determinación de él me llama esta determinación y además de él dentro de la vida de él me llama mucho la atención esa historia de esta hacha ¿ok? y que dijimos al principio que yo soy una hacha afilada y bien agajada del palo amén son como varias cositas ahí que hay ¿no? ok entonces dijimos que aquí en la historia los hijos de los profetas le dijeron a la edición mira estamos como como sabe manuales que estaban en el apartamento estamos como estrechitos ya tenemos que sanchar tenemos que buscar otro lugar donde estemos más flojitos y que quepan más gente no sé pastora a lo mejor un día de estos también se levantan alguien le dice pastora ya estamos como estrechitos aquí tenemos que buscar otro lugar bueno ok los humanos los humanos nos hemos creado para estar en estrechez ni en escasez ni en tristeza no, no, no porque si tú te vas a dar ni a Eva yo no creo a un humano para estar en esto y desde que un humano se siente estrecho incómodo el primero que quiere es irse porque tiene su positivismo que también hay otro lado inmediatamente si tú tienes un trabajo y tú comienzas a pasar una situación mal tú vas a ir a trabajar sí, porque tú sabes que tanto aguantar tú sabes y a veces también no aquí, no aquí por enluyerte donde yo soy alguna vez en la iglesia alguna vez tú sabes pasó algo yo me voy de dirección rápido tú sabes no te quiero decir que no hay que no hay situaciones no te quiero decir eso pero estoy diciendo que no de inmediato que pase algo tú debas inmediatamente que busques la dirección de Dios que a veces también hay situaciones entre los esposos tú sabes y que rápidamente creemos igual te digo hay situaciones de abusos y cosas que no no voy a platicar no estoy platicando de esto pero que sabemos que tienen que separarse pero inmediatamente cualquier cosa que pase yo me voy a divorciar ¿sí? porque en comunidad inmediatamente me acuerdo de esto que una vez mi papá por la gracia del Señor siempre estuvo vehículo privado propio y entonces siempre estuve acostumbrada a andar en mi vehículo no apretujada pero un día me tocó haber apretujada en un carro y entonces dice mi mamá que yo estaba todo así y dice que no me aprieten que no me toque nadie porque yo no estoy acostumbrada porque y el ser humano es así el ser humano no quiere sentirse apretujado ni sudado ni que le pique nada ni que te moleste nada porque no fuimos creados para eso y entonces los hijos de los profetas se sentían ya no sé cuánto eran ellos y se sentían tú sabes apretujados y dijeron vamos a buscar otro lugar entonces le dicen a Eliseo ¿no? que ahora es el cabecilla de ellos que tú sabes nosotros hemos decidido que nosotros vamos a ir allá a cortar unas leñas porque queremos ensanchar el lugar y le dicen ¿tú quieres te harías visto acá? vaya yo no sé si que hasta unos días antes habían hablado de esto o quizás ya habían condenado pero me parece a mí que a lo mejor no a lo mejor solamente vinieron y le dijeron esto a algo y se parece a nosotros que a veces tú sabes hacer nuestros planes y después que te han hecho los planes señor ya tú sabes ayúdame bendíceme señor bendíceme señor te la prepara mira tú sabes señor este viaje que yo tengo para Santo Domingo Padre Santo tú sabes que yo pero ¿y cuándo te vas mañana? yo conozco una persona mi mamá y yo conozco una persona y entonces no nos estamos conociendo a ver si el señor ya tiene anillo de compromiso pero tú sabes estamos dando estamos a ver si el señor nos permite ser pareja pero tú sabes ya tienes un anillo en la mano eso quiere decir mucho para mí tú sabes como señor y así pero entonces está bien tú sabes y a veces el señor nos dice está bien ven eso es lo que tú quieres hacer que tú hiciste tu plan y después al final me dice tu plan y entonces ellos van y le dicen pero yo quiero que tú vengas entonces entonces el señor en su misericordia va contigo en su misericordia el señor dice no lo voy a dejar solo aunque no me encontré a mí primero aunque no me consultó a mí primero aunque dice que yo soy su señor pero el señor nada pero yo voy yo voy yo voy a ir con ellos yo voy a ir por si acaso le pasa a alguien estar ahí y el señor dice está bien yo voy y él dice y entonces me llama la atención que cuando están cortando yo no sé pero me imagino yo que el ancho se cayó en hierro yo pienso que se cayó en hierro ¿verdad? yo no creo que se cayó el ancho completa yo creo que estaba se estaba floja y el ancho se cayó y obviamente por la la regla de gravedad el ancho no va a flotar la ancho va a audirse pero este este hombre que es un caral ancho dice ay Dios mío era prestada lo prestado es lo que más se pierde tengo un libro tuyo Patricia te tratamos de ver sobre todo los libros los libros las cosas así o sea nunca vuelven los cd ay los cd nunca vuelven nunca vuelven pero si me dicen gloria a Dios perdón perdón ay hermano y él dice y él clama porque era prestada y en este tiempo un ancho era algo muy muy importante muy caro y estos hombres no eran de campo estos hombres no tenían ancho ellos eran servidores de Dios ellos no tenían no necesitaban un ancho necesitaban la palabra de la unión de Dios porque ellos fueron y la cogieron prestada yo recuerdo en mi casa que tenía y cogía mi ancho pesada también sí porque no todo el mundo tenía un ancho por ahí entonces ¿sí? ¿verdad mam? ok entonces 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 él él no le dice a otro mira tú sabes él le dice a Eliseo él dice ay señor mío era prestada porque él sabía donde podía ir a buscar solución tú sabes cuando tú tienes un problema tú sabes tenemos personas tenemos personas donde tú puedes ir donde tú puedes confiar hay un grupo y que tú debes tenerlo de hermanos de esas personas con luna donde tú puedes tú sabes recostarte y decirle mira ahora por mí tengo esto tengo lo otro sí sí pero a veces nosotros vamos donde no hay solución donde no vamos a encontrar una verdadera respuesta pero este hombre fue donde él sabía porque él sabía que sus compañeros no le iban a ayudar tú sabes él sabía donde él iba a encontrar la solución sabes donde puedes encontrar una buena respuesta sabes tú donde tú puedes encontrar una solución o una palabra de fe entonces tú dices mira yo si hablo con Julana yo sé que ella no me va a buscar no me va a echar más tierra a mí no va tú sabes también a contármelo de ella porque a veces tú sabes que viene persona a donde ti a contarte algo entonces tú también le descargas lo de ella entonces estás estábamos como que y ahora ¿cuál es el último problema? vamos a ver cuál de las dos salen de aquí más apaleadas sí no sé ¿te ha pasado? que tú tú vas y tú ay señor ¿para qué fui? sí oficialmente tú dices bueno gracias porque quizás el problema no vio entonces ahora no se ve tan grande pero entonces este hombre me dice porque él sabía que él podía encontrar una solución allí y y yo te puedo decir mira hermano no usen cosas prestadas espiritualmente si tienes oído oye y entiende no pienses que Dios te va a usar con lo que le dio el otro hermano yo no puedo ponerme aquí hoy y decir yo he visto muchas veces predicar al hermano Kenneth yo no puedo venir aquí hoy y decir yo puedo desearlo que el hermano Kenneth tiene como deseo el liceo de Elías pues sí señor dame esa emoción dame tú sabes esa fluidez y ese convencimiento de que cuando él habla yo siento lo que él dice pero yo no puedo venir a ponerme aquí y querer predicar como la pastora yo no puedo venir y querer predicar como Kenneth o decir tú sabes este como hay mucha gente que sabe como J.J. Avia yo quiero tú puedes creer la sustancia de lo que esa persona tiene como aquí su liceo pero sé tú mismo sé tú mismo yo siempre le digo a mis hijos cuando te dedicas en algo en la escuela a mi hijo mayor sobre todo sé tú mismo sé tú mismo porque tú eres un ser especial porque Dios te hizo a ti especial y si tú crees tú dices yo no tengo nada que dar Kathy esa es mentira que tú no sirves mira yo traje aquí unas llaves no te preocupes te voy a adaptar no hay llave mira trae unas llaves aquí dirán es que hermano estamos de universitario nos trae nos trata con hacha y con llave tú sabes no lo van a traer por favor mira yo no puedo con la tuya si mira agárame o agárame la llave pero no me des ok agárame la llave que la vean bien yo quiero que vean esta llave soy mi esposa esta llave yo no sé ni cómo se llama ni ni yo quizás me imaginé para qué son pero realmente tú sabes no sé muy bien pero yo lo que te quiero explicar algo con esto es que esta llave se parece mucho a esta ¿cierto? tienen una abertura aquí tienen una cosita no creo que para gustarla tienen esto aquí para agarrarla bueno la cuestión es que estas llaves tienen como al final de cuentas o en sustancia son la misma herramienta pero hay detalles es que cada llave está hecha para un tornillo diferente entonces yo no puedo querer que Dios me haga abrir la llave grande porque a lo mejor Dios me hizo a mí esta llave porque hay un tornillo que tiene una necesidad de esta llave y hay personas que de repente por lo que te dicen por lo que ha pasado tú te sientes menos yo sé que debe haber otra más pequeña tú que eres hombre que debe estar en la mesa pero y debo ver otras más grandes mira aquí no hay una machina en la casa entonces yo te aseguro a ti que si tú en tu casa en tu taller o donde tú vayas a utilizar esto tú 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 tienes un problema que necesitas esta mira pueden haber siete estas y tú todavía estás loco buscando la otra llave porque esta grande no te sirve para sacar y para hacer el trabajo que tú que tú quieres hacer en este momento por favor que el señor viene la llave de mi esposo que tú sabes y todo lo que te quiero decir es que seas tú que que intentas que Dios puede usarte en su reino que tú no tienes que ser nadie más que yo de aquí no puedo pararme y y querer ser no sé podría mencionar muchas semanas pero no quiero mencionar pero que si hay una persona que en este lugar sale transformada y sale tocada por la relación que el señor que ha dado entonces con eso estoy complacida tú sabes que no tengo que venir aquí a mostrarte a ti que no soy que no tengo que tratar de tener la abertura más grande para poder hacer y 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 de repente te caen unos pensamientos así que que tú dices pero por ejemplo vamos a cantarles y cantan tan bueno y cantan con una unción y señor y para que tú quieres votar como yo tú sabes pero cuando el señor trae mi vida los testimonios de este CD porque toca la de de mi testimonio cuando el señor cuando vienen a mi y una esposa me dice a las 3 de la mañana yo escuchaba tu CD y el señor estaba dado a mi matrimonio la que abrió ese tornillo cuando hay una persona que en un concierto se acerca a mi y me dice, hermana yo te invito a que conocerte y le digo a mi a mi si porque porque yo escuché tu canción que está todo bien yo no te conocía yo quiero decirte que este CD que yo tengo tiene muchas canciones de mi dulma de Isabel de por favor no creas que estoy hablando mal de ellos no estoy diciendo eso estoy diciendo que que para este tornillo Dios me llamó a mi y que y que y que pones una llave y tiene y que tiene un tornillo esta iglesia está aquí porque hay una necesidad que hay una necesidad que otra iglesia que está no sé a dos y a cuatro súper grande súper poderosa no puede llenar entonces no cojas prestado confía en que lo que el señor te dio a ti es lo que el señor va a usar para su reino para bendecir para transformar si lo crees no tengo que diga amén me gusta mucho esto me está diciendo diga amén cuando dice gloria a Dios si tú quieres lo dices si tú lo sientes lo dices porque yo te puedo decir que yo soy una presencia de Dios y y decidimos y y veo que todos estaban unánimes todos fueron a buscar la madera espero en el señor que cuando se levante alguien aquí que cuando su pastora diga vamos a hacer esto que que sea unánime que todos vayan que todos digan que estoy ahí detrás de ti como les veo que no les ve mi piel pisada a a a a gracias señor entonces decía Pablo ser invitadores de mí como yo de Cristo y no te estoy diciendo que tú no puedas invitar como te digo yo admiro a mi hermano Kenneth y que él esté aquí hoy viniendo a predicar este un día me invitaron a predicar una iglesia y yo le dije no usted no va usted no va si 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 pero tú sabes luego yo le acordé y me dice como te fue y yo comencé y yo comencé a predicarle el mismo y ellos me dicen Sarita Sarita el señor me está ministrando yo le dije señora ¿por qué no lo dejé venir? y me hace que está mal tú sabes y me alegro que esté aquí hoy y para mí que él me esté mirando y yo quiero invitarlo a él tú sabes a la esencia que él tiene pero siendo yo porque yo soy una llave individual si estamos con la llave entonces quedamos en que somos un hacha afilada ¿cómo? por eso ya el tema se ve en un género ok pero decía al principio que el hacha tiene dos partes ¿verdad? ok como le dije ahorita que yo tenía un pensamiento común que yo raro a veces yo digo yo le puse ese palo del hacha el palo de la fe yo te explico por qué ahora porque yo pienso que si yo pongo yo el ejemplo primero si yo digo yo desde pequeña canto me han dicho mucho que si suena bien yo creo que suena bien pero cantar en iglesia o sea como un misterio que el señor me use que cuando yo cante la gente se libere y y y y la tristeza se vaya no 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 yo cante tú sabes yo cante pero ya eso dije de que no 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 entonces tengo un hacha pero no la tengo pegada al palo de la fe al lado ¿tienes? como que de repente me digan no 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 mira yo mi trabajo soy buenísima yo hago unas presentaciones unos powerpoints y todo mira y esto se queda así y yo me gano todos los certificados y todos los meses yo soy el mejor empleado y yo pero la iglesia el público no 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 déjate de eso entonces tú tienes una habilidad y tienes un don que te ha dado a Dios pero no la tienes pegada al palo de la fe ¿entiendes? entonces algo curioso que dicen en lo que el hacha va y viene de casa el palo pero mira que cuando yo era pequeña yo tenía eso completamente cerrado yo pensaba que era que era el palo del hacha era el palo que te han cortado porque también estaba cerrando ¿me entiendes? es un paréntesis como decía el hermano pero entonces yo lo que veo es que si tú tienes un hacha tú tienes un don que Dios te dio tú tienes mira no yo decoro mi casa y cualquier amiga que me dice que decoro donde yo pongo algo ahí queda bien ¿te dan? ¿conocen gente así? que aunque ponen algo guau ahí queda y tú lo pones en tu casa y tú dices ¿qué hago? ¿pero decorar la iglesia? no, no, no no, eso no entonces tú tienes un don tú tienes una habilidad tú tienes un regalo de Dios que no tienes pegado al palo de la fe porque si tú tienes un hacha no sé yo quería entrar un hacha pero me fue un poco difícil pero si tú tienes un hacha espero que no salgan los billetes supongamos que estás el hacha el hacha realmente no fue hecha para usarla con tu mano así o sea que no, verdad que no el hacha está hecha para que sea más efectiva en su trabajo que tenga un palo ¿sí? entonces tú tienes una herramienta pero tú la tienes pegada al palo de la fe entonces de repente y a veces la tienes pegada pero la tienes un poco floja y entonces se cae y ya no es tan efectiva como era antes pero ya Dios ¿me están entendiendo? ¿o es que es algo un poco randoco que yo entonces tú tienes que ser un hacha un instrumento de Dios que esté pegado al palo de la fe para que lo que tú hagas para lo que tú camines para que lo que tú hables para que lo que tú vivas sea efectivo porque si no va a ser efectivo podría ser efectivo de repente un varón que tiene más fuerza por lo menos que yo sí puede de repente pelar un poco o algo así con un hacha de repente que te tengas una emergencia pero esa efectividad no va a durar mucho porque el hacha no está hecha para estar para estar sola está hecha para estar pegada al palo de la fe entonces dijimos que éramos hacha estamos pegados al palo de la fe porque tú crees porque tú dices tú decir Señor me dio este don si el Señor me dio esta habilidad es para que yo usalo en el reino de Dios no es para yo decir mira tengo tengo este don hago esto bien pero yo no creo que este don va a servir o que esta habilidad vaya a servir para tocar personas para transformar vida no es para que tú tengas una fe que Dios te dio eso Katy y que Dios lo va a usar y que Dios te está preparando para que lo que Él te dio a ti gloria a Dios gloria a Dios o mi alma te alaba Jesús va a llegar el tiempo en que esto va a ser mira yo desde pequeña he hablado mucho yo hablo mucho como en la mano si no lo hablo y tú sabes las mujeres hablan mucho más a veces por estadística más que nosotros tenemos tanto que decir pero cuando el Señor me llamó y me decía prepárate porque vas a cantar y vas a predicar yo decía no, no, no yo puedo hablar y sentada ahí con un hermano y en un culto en un estudio ahí de ayudar a mi a hablar pero predicar mira y la primera vez que prediqué yo duré 45 minutos predicando y entonces el Señor es así de chistoso me da una iglesia como de presiento de una persona que me dice ¿por qué? un Señor ¿y por qué? tú sabes entonces yo 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 sabía que tenía de repente un don una habilidad pero a lo mejor esa no la tenía muy apegada al palo de la flor porque yo no pensaba que yo podía usar eso para transformar y para que la gente fuera tocada a través de eso y lo mismo pasaba con el canto desde pequeña yo he cantado así como mi niña quizá un poco más pequeña que ella comencé pero no fue hasta cierta edad que yo entendí que eso no era solamente un don porque desde a la muerte mi papá que también canta y tú sabes cantar y eso pero hasta que yo pude entender que agarrado mi hacha bien agarrado al palo de la fe Dios puede hacer cosas grandes y que no es solamente un cantar por cantar y por sonar bonito es para que la gente se esté transformada es para que la gente se haga esperada es para que la gente salga sanada es para que la gente salga diciendo no solamente wow que bonito cantó no wow que yo sentí cuando cantó porque eso es importante ¿qué? ¿entendrán el palo de la fe? sí seguimos entonces ven aquí unos globos que yo traje y no solamente porque es el aniversario de ustedes yo le traje unos globos pero yo traje unos globos porque quiero mostrarte algo yo soy una persona muy visual o sea hay diferentes personas aprendemos en diferentes me gusta más de ah y otros también yo soy una persona muy visual yo aprendo mucho viendo y haciendo y cuando veo que algo tiene propósito tú sabes a veces como que te enseñan pero para qué eso o sea si yo no entiendo para qué estoy haciendo algo como que me da un poco de dificultad eso aprender pero y me gusta hacerlo yo para poder aprender mejor y cada uno tiene una manera diferente de aprender pero a mí me gusta ser visual porque yo a mis hijos les soy muy visual siempre les estoy tú sabes enseñándoles cosas visualmente porque yo creo que se queda más a veces algo que ves que algo errado ok entonces yo te quiero decir porque ya estoy culminando que el ancha te dirá bueno te he levantado hablando del ancha y entendemos que ese es la herramienta que el Señor lo da y todo pero el ancha también son tus sueños el ancha son las cosas que Dios te ha prometido a ti que de repente tú dejas hundir porque no la tienes bien apegada al palo de la fe o porque de repente hay situaciones con gente que te la hacen estar no muy pegada y entonces pero antes de decirte de esto que había una vez un muchacho en una aldea y había un 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 a todos los cuarentes y cuarentes entonces este muchacho aprendió desde el mejor del pueblo del mejor de la aldea él aprendió a como coger el ancha entonces a ser un buen añador a como no van a tratarse los músculos y a la técnica tú sabes de cortar el árbol y todos los muchachos aprendían de este hombre porque era quien sabía más pero un muchacho bajo que dijo un día mira ya ya yo sé como yo no tengo ya que que estar ahí aprendiendo más para qué no quiero ser aprendiz yo le voy a dar un reto a mi maestro porque este viejo yo soy joven tengo fuerza tengo mejor técnica sé más que él él es tan viejo él no va a poder comer entonces le dijo mira viejo te doy un reto vamos a ver quién de tú y yo es mejor vámonos al bosque vamos a ver quién corta más árboles y el que corta más árboles ese es el mejor leñador y el viejo le dijo ¿está bien? como tú quieres entonces se fueron al bosque ja y el muchacho con todo su río con toda su juventud dijo comenzó a cortar y a cortar el reto se suponía que era de un día de trabajo se consiguió de ocho a cinco pongámoslo y entonces comenzaron y el muchacho era corta, corta, corta corta, corta corta, corta corta, corta palo corta, corta leña, leña, leña y el viejo también el viejo se quedaba atrás pero de repente el muchacho cuando estaba cortando miraba a ver cómo iba se encontró el mal y a veces lo veía como sentado y yo decía por favor le he puesto ganado pobre viejo no puede mantenerse bien está sentado y seguía cortando y seguía cortando con todo su río con todo su empeño con toda su juventud con toda su fuerza y volvía de repente y miraba está sentado otra vez pero le digo ganado ganado o sea ya ya me lo gané entonces al llegar al final de la jornada contaron a ver cuántos palos había cortado el viejo leñador y cuántos palos había cortado el joven leñador gran sorpresa para el joven hermanos el viejo había cortado más que él y el muchacho decía pero en este momento no entiendo yo soy más joven tengo más fuerza más brío más aguante y cuando yo te miraba tú estabas sentado y yo no me paré ni un minuto yo yo sé toda mi fuerza todo mi mi vigor y cuando yo te miraba yo estaba sentado no entiendo y el viejo así muy tranquilo con su sabiduría le dices es que cuando tú me mirabas yo no estaba sentado descansando yo estaba afilando vea ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! espiritualmente a veces nosotros nos envolvemos tanto en la vida cotidiana y a veces en la misma vida espiritual en las cosas de la iglesia en que tengo dedicación allí tengo dedicación acá tengo que trabajar ya que y no nos acordamos que tenemos que pararnos para afilar nuestra hacha porque si no está afilada no va a ser efectiva ¿y cómo se afila la hacha espiritual? ¿con la voz? B B O A Biblia Oración y ayuno ¡Amén! Así tú tienes que afilar tu hacha, si tú quieres estar afilado, para cortar cualquier algo que se te presente, que no sea de Dios, cualquier negatividad que ande por ahí, tú quieras cortarla de raíz, tú tienes que estar afilado, porque tú puedes tener un hacha y la puedes, y la puedes tener, tú sabes, yo puedo tener un hacha, yo puedo tener, tú sabes, yo canto, esa es mi herramienta, y mira, yo tengo fe que Dios me va a usar, la tengo bien pegada al palo, pero yo nunca ahora, nunca doy una virgen, nunca ayuno, yo no voy a hacer una repentina, yo no sé, no sé, y dice a mí, para tú poder seguir adelante porque van a venir cosas en tu vida, a los árboles que se van a tropezar, de repente, ¡pum! Decía ahora, ¿por dónde pasamos? Pero tenemos que sacar el hacha, vamos a cortar esos árboles, vamos a cortar esos propiezos que no nos dejan seguir adelante, porque sabemos que por aquí no nos dio va a pasar, y para allá ya vamos, y entonces el terreno no pertenece a los propósitos de Dios, tenemos que aportarlo, tenemos que ser hachas, afiladas, y agarradas, bien agarradas, el paro de la fe. Ok, entonces la pasión fue que la historia, el avance se unió, yo voy a llegar a eso, sí, entonces, como te decía ahorita, este globo que presenta tus sueños, puede ser como iglesia, unidos, como iglesia, los padres siempre que tengan, como pastora que tiene una visión de Dios, como líder que estás ahí sentado, o como simplemente un laico que estás ahí sentado, pero que Dios te ha estado llamando y que tú tienes sueños y que tú tienes planes deseos, pero lo que pasa es que muchos momentos en nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros aneos, nuestros deseos, se hunden, se hunden, se hunden, y mira, ¿y qué hace hundir tus sueños y tus deseos? Muchas cosas, muchas cosas, pero te quiero hablar de las personas que no creen en ti, de las personas que te dicen palabras negativas, todas esas cosas pueden hundir, tus deseos, que tú llegas a un momento que tú dices, ya para qué sigue luchando, tú sabes, yo sé que veo un venido, pero es mucho, es demasiado, y yo sé que aquí hay muchas personas que los sueños están hundidos, que lo ven completamente tapados, que creen que ya es el sueño, que ya es lo que Dios te dijo, mira, yo te voy a decir algo, y esto es de alma sola. Una persona a mí una vez me dijo, tú nunca, nunca te vas a amenazar, nunca. Nunca. Gloria a Jesús, aleluya. Tú vas a ser. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Y mi mamá es testigo, de que hoy por hoy, sin tener ninguna conexión, sin pagar ninguna payola, sin realmente conocer a nadie, sin tener un padrino, como decimos. Desde el día de hoy, es una de las alabanzas más tocadas en la diversión oficial. Mi alma es alabó. No, 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 no. Para la orden de Dios, no. No, 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 no. Pero el Señor me dijo, tú vos escucharás los males. Y yo decía, Dios, como vamos, no, 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 no. Y esta canción ha sido tocada en Ecuador, en Santo Domingo, y en la diversión cristiana internacional y puede llegar a tantos países. Y esa persona dijo eso. Y a lo mejor esas fueron palabras que de repente hundieron un sueño. Y yo decía, entonces, ¿por qué no voy a más cantar? ¿Por qué no voy a hacer las canciones? Sí, sí, sí. Si no la voy a compartir con nadie. Sí. Y. El hermano Kenneth, ellos lo saben mucho a ellos. Ellos. Gracias. Y un día yo estaba pasando por una situación y ellos no estaban muy enterados, no estaban muy ocupados de la situación. Pero sabían que algo pasaba conmigo porque, porque como tú conoces una amiga, como tú conoces tú sabes, tú sabes que la persona no está bien. Tú sabes que no es ella misma. Y Kenneth me llamó un día y me dijo, la segunda. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, me dijo, Sarita, quiero hablar contigo, el Señor me dio algo para ti. Y me dijo, y yo fui a hablar con él y con su esposa. Y ellos me dijeron, hermano Kenneth me dijo, a través del Espíritu Santo. Me dijo, Sarita, Dios dice que ve tu dolor, que ve tus lágrimas, que ve tu tristeza, pero que aún hay mucho más para ti. Aleluya, Aleluya. Que aún hay mucho más para ti. Aleluya. Y de ahí surgió una alabanza que espero que pueda venir aquí a compartir esa nueva producción musical. Y que espero que esta alabanza pueda estar en esta producción musical. Pero mira, esta alabanza dice así. Esta primera, mira, quieren terminar. Me apagaron. Y esta alabanza dice así. Y yo sé que aquí hay muchas personas que se sienten heridas, que se sienten que sus sueños están hundidos. Y que, de repente, aunque Dios te haya dado tantas promesas, porque a mí el Señor me las había dado, es que yo no confíe en Dios, pero llegaron tantas cosas a mi vida que, de repente tú te olvidas de esa promesa. De repente, gracias, de repente tú dices, ok, sí, a los señores me dijo y eso, pero ay, tan pobre árboles. Entonces, yo, es la primera vez que, la segunda vez que la canto, que no merece. Y esto dice así, para las personas que están muy heridas, para las personas que se sienten completamente que tus sueños están hundidos, que tu alabanza ya no puede salir, que tu instrumento ya no es efectivo. Yo sé que estás herido, que hay mucho dolor, yo sé que no es fácil darles el perdón. Yo sé que por las noches vuelves a llorar, y en ciertos momentos no puedes orar. Yo sé que va a doler, y el dolor es cruel, yo sé que va a doler, mas tienes que creer. Que aún hay mucho más, mucho más, que aún hay mucho más, mucho más que da. Aleluya, gloria al Señor, que bueno es Dios. Que aún hay mucho más, mucho más, que aún hay mucho más, mucho más que da. Dios fue, aleluya, gloria al Señor. Yes, aleluya. Jesús en el ministerio tuvo que sufrir, y para la grande vida tuvo que morir. Tú crees que estás solo, pero no es así Jesús intercediendo hoy está por mí Yo sé que va a doler Y el dolor es cruel Yo sé que va a doler Tienes que creer Que aún hay mucho más, mucho más Que aún hay mucho más, mucho más Que aún hay mucho más, mucho más Que la gran cantidad ¡Qué bueno, gracias! ¡Qué bueno, gracias! ¡Qué bueno, gracias! Yo quiero que también Tú puedes pasar por el canal Y necesito tres voluntarios más Pastor, tengo Adorado Dios, gracias ¡Qué lindo Jesús! Yo quiero que esta cintita ustedes la cojan Y se la vayan borrando uno por uno Al globo ¿Aquí? ¿A los dos o a uno solo? A uno solo A uno solo A más de ahí, bueno Porque te han dicho que tú no vales Y que como Dios puede usar a una mujer como tú Si tú no tienes ningún valor ¿Qué tú crees? ¿Si Dios te va a usar? Olvídalo ¿Ya los dios no te pueden usar? Tú no vales nada O sea, estas palabras Van hundiendo El de donde Dios Antes del dios Puedes cogerlo, hermano Y le puedes ir poniendo Y Y luego te dicen Ay, mira Yo no sé para qué tú estás en la iglesia Porque no estás ganando nada con esto Aquí Puedes hacerlo aquí, hermano Ajá Tú ¿Qué tú crees? ¿Que tu matrimonio estaba de allá? Que Que Es verdad Que Que Dios sana Que Dios liberta Que Esas son cosas ¿No? Ok Dicen, mira ¿Qué? ¿Para qué tú eres un hombre bueno? ¿Para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué tú? ¿Qué? No, mira No, no No, no No pienses que Eso te va a llevar a nada No pienses que eso va a ayudar a tus sueños A 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 Mira No te doy el aire El aire no te doy No Nadie te va a abrir puerta Mira Entonces los sueños Mira Sí Sí Puedes sentarse la mano Porque quiero que vean Entonces Todas estas palabras negativas Todas estas situaciones negativas en tu vida Lo que hacen es esto Con tus sueños Se hundir Se hundir Porque a veces Creemos Que pesa más eso Que lo que Dios te ha prometido Gloria a Dios Entonces se hunde tu hacha Sí Se hunde Sí Entonces va Pero yo te quiero decir hoy Yo creo que me pueden escuchar Yo te quiero decir hoy Que el Señor Está aquí para Hacer flotar tus sueños Gloria a Dios Hacer flotar tu hacha Amén Que si de repente estaba No quiero romper el oro Porque no es mi intención Que si de repente Te dijeron Que tú no sabías Que tú no podías Que tú no ibas a durar mucho tiempo Estos hermanos Aprenden bien las cosas Cuando sepa que necesito Alguien que Voy a abrir Pero tú sabes Yo quiero decirte Que el Señor Está aquí hoy para ti Gloria a Dios Que el Señor Resucita tus sueños Gloria a Dios Que el Señor Hacer flotar tu hacha ¡Aleluya! 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 Las cosas de Dios Son mucho más pesadas Que eso Amén Y que si tú le percibes Al Señor Y Señor Hacer flotar Tus sueños Tus deseos En Él Que el Señor Hacer flotar Tus habilidades Quizás Aquí hay personas Que antes hacían algo Para el Señor Y dejaron que se hundiera Yo no sé Que ha hundido tu hacha Yo no sé Que ha hundido Tus sueños Yo te puedo hablar de mí Pero yo no te conozco Él Yo te conozco Dios Amén Pero yo te puedo decir a ti Que si tú vienes al Señor Él restaura Tus sueños Gloria a Dios Él hace que tus sueños Que tus habilidades Florezcan Amén Y que sean mucho más Gracias 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 Allá afuera Hay mucho algo Que cortar Amén Allá afuera Mucho material Sí Allá afuera Hay un bosque Que necesita tu hacha Gloria a Dios Y para terminar Yo quiero decir Tú sabes lo que significa hacha Yo busqué la palabra hacha Y salió ser un hacha ¿Tú sabes lo que significa ser un hacha? No Señoria Jesús Aleluya Yo tampoco sabía Ser un hacha Y tú lo puedes decir Significa ser diestro Ser bueno en algo O sea que Tú sabes que Como es el domingo No, es un león O sea O sea Cuando uno dice Esa Esa es un hacha O sea que sabe lo que está haciendo Que es bueno lo que hace Que tiene una habilidad En lo que hace Y por eso Iglesia Nosotros tenemos que ser Un hacha Amén Afilada Amén Y bien apretada Amén Yo quiero Si alguien Está aquí Y era cristiano Y ya no es Es un descarriado Es una persona que se alejó Es una persona que dejó Que su hacha se hundiera Y tú quieres volver a ese Cristo Que te puede hacer flotar Yo quiero Que Pasa papá Por aquí Por favor Que yo Yo quiero Que si tú quieres venir Para que oremos por ti No porque sea yo Ni la pastora Ni Alex No por eso Sino porque Porque nosotros vamos a invocar En el nombre del Señor Amén O si tú estás aquí Y no le conoces Al Cristo Que hace flotar el hacha Él está aquí para ti Y te hacemos ese llamado Amén En el día de hoy Gloria a Dios Gloria a Dios Y amador a Jesús Gloria a Dios 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 Gloria a Dios